Después de una larga espera Vuelves ansiosa a mi lado A compartir nuestro amor Y revivir el pasado Alejar enamorado La dicha se me hace gloria Y mi corazón palpita Te emociona a todas horas Al recordarte el vivido A tu oligar el tormento Atrás quedó el sufrimiento Que padecía mi alma Hoy llegaba de la calma Mi pecho tan herido Hoy revive la esperanza Ya que yo mi tiempo sigo Pasó esa tormenta añosa Que nubló nuestro querer A ventas vales mezquinos Con fe pudimos vencer Y por ser niña Quizás No te podía entender Yo era el otoño a tu lado Y vos pimpó yo al nacer Al recordarte el vivido Algo limpio el tormento La verdad Quedó el sufrimiento Que padecía mi alma Hoy llegada le da calma A mi pecho tan herido Hoy revive la esperanza De aquello mi tiempo sido Música Así es el heredía y el coquis Con un poco más Feliz catro pancho perdón Javier José y el Ariel El cogollo es para ustedes Música También al rovillera Que hace honor a la tonada Y son fieles defensores de la música judiana Al recordarte he vivido agonía y fue el tormento Hasta la quedó el sufrimiento que padecía mi alma Hoy llegada de la calma mi pecho tan herido Hoy revivo la esperanza de aquellos mis tiempos idos Hoy llegada de la calma mi pecho tan herido Hoy llegada de la calma mi pecho tan herido Su almita cargada por tantos pesares Anida una pena muy honda en su alma Penosas angustias, penosas angustias le quitan la calma La mamita vieja que tanto adoraba Se fue para siempre, se fue para siempre Una cruel mañana Nos dice la gente que vive en el valle Que una noche besa cuando todo es nada En lo alto del cerro cubierto de lágrimas Esa serranita entregó su alma Y comentan todos cual si fuera un cuento Cuando las estrellas coronan la pampa Se ve allá a lo lejos un ánima en pena Que ambula y camina buscando la calma Es la serranita de oscuros cabellos Que busca y rastrea bajo nuestro cielo La madre querida que un día funesto Se fue para siempre, dejando muy triste Los ojitos negros La mamita vieja que tanto adoraba Se fue para siempre, dejando muy honda 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 Dedicamos este bal para mi amigo Rafael Roni y su esposa, mi comadre Dora, con mucho cariño. Tu silueta divina criatura, tu sonrisa y tu suave mirar, enamoran a los falladores, que a tus recas te van a cantar. Enamoran a los falladores, que a tus recas te van a cantar. Duerme nomás, que al despertar, ese sueño tan dulce y profundo, los jileros te van a cantar. La guitarra de los falladores, que de noche te sientes tocar, tras su cuerda se oculta el misterio, como tiene tu boca al besar. Tras su cuerda se oculta el misterio, como tiene tu boca al besar. Y tú al salir de tu mansión, o el calandria que imita tus voces, entonando esta triste canción. Pero solo me queda el consuelo, de cantarte con loca pasión, yo no puedo pedirte más nada, porque vos ya me has dado tu amor. Yo no puedo pedirte más nada, porque vos ya me has dado tu amor. Duerme nomás, que al despertar, ese sueño tan dulce y profundo, los jileros te van a cantar. De ese sueño tan dulce y profundo, los jileros te van a cantar. Cuando dices que te vas, mi corazón se tremece, al decirme tantas veces, que yo lo que me deja. Amor, amor, ¿por qué no lo ves a mí? Mi bien, mi bien, no puedo vivir sin ti. Mi sentimiento sincero, lo llevo en ti, mi primo amor. Me dio un testigo sencilla. Pero eso fue firme domina, porque ahora me falta, vos. Yo sé muy bien, hoy cuanto te traño yo. U Op, amor, 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 amor. La distancia, hoy nos separó a los dos. Osvaldo Martínez y Chela querido y noble padrino le brindan esta tonada los drogadores andinos Yo sé muy bien hoy cuánto te extraño yo la distancia hoy nos separó a los dos Dedicamos esta zamba para Don Lucio Pereira y Rubén Gallito Leroy de Los Pagos de San Luis Primera Adentro Cual pájaro en mi guitarra lo habrá unido una canción San Luis para ti la traigo con todo mi corazón San Luis para ti la traigo con todo mi corazón No habrá dos como esta tierra la tierra donde nací Azul cerró y de aromado Ay mi querido San Luis Azul cerró y de aromado Ay mi querido San Luis El alma voy en mi cantar Porque solo desde el alma tu nombre aprendí a entonar Porque solo desde el alma tu nombre aprendí a entonar A la que falta A la que falta Medites como un embrujo tus dones para probar Agüita miel tus mañana y esta dicha de cantar Agüita miel tus mañana y esta dicha de cantar Por eso en tono Mi samba Que ha de llegar hasta ti En un trinal de guitarra Ay mi querido San Luis En un trinal de guitarra Ay mi querido San Luis El alma voy en mi cantar Porque solo desde el alma Tu nombre aprendí a entonar Porque solo desde el alma Tu nombre aprendí a entonar Dedicamos esta canción Para Chola, Niña, María y Chiquita Mi delirio es quererte Para toda la vida Aunque no lo comprenda Tu ausencia me castiga Estoy solo y vencido Después de haber querido Llorar y amado tanto Ahora es el olvido Vuelve pronto mi bien Que el orgullo es el daño Sé que sufre también No provoque más daño Que me quiere Lo sé No puedes olvidarme Porque de tu corazón No lograrás arrancarme Porque de tu corazón No lograrás arrancarme Hoy quiero expresarte mi verdad Decirte de este sufrimiento Lo que siento que siento por ti Que me ahoga en llanto Y no soporto ni insistir Al corazón no le siento su latir Y sigo esperando Que vuelvas de nuevo al amor A ese amor que nos hizo tan feliz Ese mundo divino Que vivimos un día Seguro del amor Unimos nuestras vidas El amor no fue todo Venciendo así el dolor Hoy la tristeza es dueña El sueño de los dos Vuelve pronto mi bien Que el orgullo es engaño Sé que sufre también No provoque más daño Que me quiere Lo sé No puedes olvidarme Porque de tu corazón No lograrás arrancarme Porque de tu corazón No lograrás arrancarme Porque de tu corazón No lograrás arrancarme 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 No logro que me quiera No logro que me quiera Ni te suplico el perdón Solo sé que soy culpable De este tormento de amor A este mundo he venido a sufrir pena y dolor De la cuna he traído sufrimiento por mayor Si mal me quisiste fue tu voluntad Llorarás un día por tu falsedad Si por amarte he vivido padeciendo sin cesar Tan solo me diste angustia del bien yo te superar Hoy goza dicha y placer que sin pensar lo que dejaste Adoraré la ilusión que mi castigo de amarte Si mal me quisiste fue tu voluntad Llorarás un día por tu falsedad Ocho morado mi amigo Quiero pedirle su anuencia Junto a Miguel Talaguirte Huyenlo por excelencia También Arturo Badrilla Cultor de la tradición Le brindamos el cogollo nacido del corazón Si mal me quisiste fue tu voluntad Llorarás un día por tu falsedad Llorarás un día por tu falsedad Llorarás un día por tu falsedad Hace mucho quería escribir unos versos para usted mi adorada con todo el corazón y afine mi guitarra con todo mi cariño y empecé unas enterojas dedicadas a ti Sufro y me duele el alma al saber que te fuiste pero Dios que divino sabrá por qué fue así Por ser buena conmigo, amiga de mi guitarra por todas esas cosas que me supiste dar por saber respetarme con ese amor tan puro Yo te quiero y te juro, no te voy a olvidar A Dios le doy las gracias Porque me dio su mano y me enseñó el camino Que lleva la verdad Porque siempre la vida tiene altos y bajos Y vos con tu cariño me hacías superar Por eso es que yo quiero cortar la flor primera Y correr a tu cara y correr a tu lado Y regalártela Por ser buena conmigo, amiga de mi guitarra Por ser buena conmigo, amiga de mi guitarra Yo te quiero y te juro, no te voy a olvidar Por saber respetarme con ese amor tan puro Yo te quiero y te juro, no te voy a olvidar Por ser buena conmigo, amiga de mi guitarra Por ser buena conmigo, amiga de mi guitarra Por ser buena conmigo, amiga de mi guitarra Yo sé bien que tú mentías Aquella tarde que hablamos Pero tu un soco no miente Lo descubrí al mirarlo Al ver las tristes en ellos Las lágrimas que brotaban No puedes seguir fingiendo Yo sé que por mí lloraba Dejemos que el tiempo apague ese fuego La sangre me quema porque yo te quiero Yo sigo la senda de amores ardientes Si vuelvo a tu lado será para siempre Sufrimos los dos iguales Equivocado el camino Las amarguras pasaron Ahora estamos unidos De nada sirve acordarse Esos momentos pasaron Tú regresaste a mí Y yo seguro a tu lado Dejemos que el tiempo apague ese fuego La sangre me quema porque yo te quiero Yo sigo la senda de amores ardientes Si vuelvo a tu lado será para siempre Don Julio, Uva y Teresa Atiendan lo que les digo Siempre será la alegría Para sus hijos queridos También Juan Carlos Navarro Amigo noble y sincero Le brindamos el cogollo Por cuyo no entonadero Dejemos que el tiempo apague ese fuego La sangre me quema porque yo te quiero Yo sigo la senda de amores ardientes Si vuelvo a tu lado será para siempre Los hermanos Calderón También a Ecos Puntano Raúl Zapito Mendoza Ahí va un abrazo cuyano Al dúo Cuello Jiménez También a don Silvio Fría A los hermanos Escuderos Ahí va lo que les debía 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 ¡A verlo! Ay, qué bonito Ay, qué bonito Baila, mi amada Ay, qué bonito Baila, mi amada Parece un pajarito Parece un pajarito del ramal, ramal Parece un pajarito del ramal, ramal Son sus piesito Son sus piesito Un entrevero De mi uno, dos pasitos Suave y ligero De mi uno, dos pasitos Suave y ligero Por sus ocaso Por sus ocaso Sufro Al ir bailando Que me andabas queriendo Disimularlo Así son las mujeres Cuando ellas quieren Seguida Seguida Ella bailando ¿Quién pensaría? Que ella bailando Lo mismo sentiría Que yo cantando Lo mismo sentiría Que yo cantando Ay, mi cuyana Al pie del cerro Tengo que hacerte Un rancho De amor eterno Tengo que hacerte Un rancho De amor eterno Por sus ocaso Sufro Al ir bailando Que me andabas Que me andabas queriendo Disimularlo Así son las mujeres Cuando ellas quieren Brindaremos este gato Con un abrazo sincero A doña Argentina Contreras Y don Bernardo Romero ¡Primera! Adentro Adentro Señores si me piden Piden que cante, canto, señores si me piden que cante, canto Soy cantor de tonalas, cuecas y gato, señores si me piden que cante, canto Yo le canto a mi china si está enojada Y se queda mansita y enamorada Adentro me gusta el vino tinto por preferencia Me gusta el vino tinto por preferencia La mujer carnudita por experiencia Me gusta el vino tinto por preferencia Y hablando de trabajo sé que eligiera Andar de serenata la noche entera Mi vida si yo pudiera Formar un nido con vos Mi vida si yo pudiera Formar un nido con vos Espero la primavera Bajo de un sol se lloró Cantando una quita pena Linda y campena Flor de pasión Yo como el ave que arrulla Música Desde que nace la aurora Vengo a ti blanca señora A ofrecerle mi canción A ofrecerle mi canción Con mi guitarra que llora Bajo de un sol se lloró Le tengo dicho a tus ojos Que no me miren así Que se fiquen lo que sufro Solo por pensar en ti Porque tú eres el encanto A ti te canto Flor de alegría Flor de alegría Yo como el ave que arrulla Desde que nace la aurora Vengo a ti blanca señora A ofrecerle mi canción Con mi guitarra que llora Con mi guitarra que llora Bajo de un sol se lloró Bajo de un sol se lloró Música Si comprendieras mi vida Lo mucho que te amo yo Tendrías cariño santo De este humilde trovador Ya no puedo más sufrir Flor de alegría Flor de poción Yo como el ave que arrulla Yo como el ave que arrulla Desde que nace la aurora Vengo a ti blanca señora Vengo a ti blanca señora A ofrecerle mi canción Vengo a ti blanca Con mi guitarra que llora Bajo de un sol se lloró Con mi guitarra que llora Con mi guitarra que llora Gracias.